Mantenimiento cambio de pastilla sistema X-Tesh en patineta Speedway Minimotors. Usamos una llave tipo Allen de 5 milímetros. Con cuidado retiramos los tornillos que sujetan la mordaza. Ahora con una pinza retiramos el pin de seguridad que sujeta las pastillas. Retiramos las pastillas. Veo que aún tienen compuesto pero están sucias por la lluvia. Can frecuencia esa impureza afecta el frenado. Usaré en cepillo dureza midie para sacar la mugre. Limpiamos muy bien la mordaza también la zona interna del pistón. Es importante ajustar el tornillo de graduación de la guaya a la posición inicial. Ahora ensamblamos las pastillas Canel Muelle o Breck It. Tener en cuenta que U tiene en derecho para insertar. Certificar que U quede alineado los agujeros para insertar el pin de seguridad que U sujeta las pastillas. Ahora con cuidado utilizamos la pinza. Doblamos la sección alargada del pin de seguridad para evitar que U se pueda salir. Bien, ahora usaremos una llave tipo Allen de 2 milímetros para graduar el tornillo prisionero. Q desplaza el pistón Canel fin de poder insertar al disco o al momento del ensamble. Lipio otro poquito. Es muy importante ajustar de manera pareja. También tener en cuenta no apretar, solo dar ajuste para evitar dañar la rosca. Ahora con la llave Allen de 2 milímetros damos graduación para accionar la manigueta. Ese proceso es a gusto del piloto. Les recomiendo usar herramientas de buena calidad, eso sería todo. ¡Suscríbete al canal!